Para corregir muchas cosas en Boca, por supuesto, le faltó recambio en el medio. Cuando un equipo pierde, siempre los que están afuera terminan siendo baluarte, ¿no? Y hoy se sintió la ausencia de Marconi y sobre todo de Nández para levantar anímicamente al equipo. Le faltó variante allí en el medio. Más allá de que Campuzano y Capaldo no son los máximos responsables, hubo jugadores muy por debajo de sus posibilidades. No entendí el cambio de la salida de Villa, para mí era el mejor jugador de Boca cuando salió. Pero imaginaba a Pavón y Villa para abrir la cancha. Cuando un equipo se mete atrás, vos tenés que abrir, no cerrar la cancha. Creo que Alfaro ahí no hizo bien las variantes, por lo menos de mi punto de vista. Puso dos número nueve, Guanchope Ávila para acompañar a Benedetto, centralizó el juego. Fue interesante lo que hizo Tevez, ya de casi doble cinco con Campuzano. Fue a la derecha López y atacó bastante por allí, pero terminó en centros. Y por eso terminan destacándose la saga central. Y por eso también puso a Canuto como tercer central, Pipo Grosito. También es cierto que ligó todo Tigre hoy. Hoy no sé si jugó bien. Las finales hay que ganarlas y Tigre la ganó sin hacer un trabajo destacado. Pegó en el momento justo, tuvo las chances en el primer tiempo y las acertó. Tuvo dos y fueron dos goles. Lo ganó en el primer tiempo y lo aguantó en el segundo. Tigre campeón, señores, estamos asistiendo a una noche histórica para el fútbol argentino. Un equipo que descendió hace dos meses. Hoy consigue su primer título aquí en Córdoba. Bien, señores, aquí estamos. Se vendrá la premiación de Tigre de este equipo de Pipo Grosito. Primero, insisto, Tigre, un justo campeón de esta Copa Superliga, quedándose de manera inapelable con este torneo. Bueno, en Boca creo, tomar nota, pero tomar nota seriamente, si es que el objetivo es ganar la Copa Libertadores. O por lo menos competir para ganar la Copa Libertadores. Señoras y señores, Tigre campeón. Campeón de la Copa Superliga. Ahí están los matadores de victoria. Grosito potenció todo, ¿eh? Potenció el arquero, Marineli lo cambió, puso a bruciar el banco. Lo mejoró a Pérez Acuña. Tuvo una saga central que quiere que se quede para pelear ahora a la B Nacional, porque en agosto va a empezar un torneo muy difícil, muy complicado para Tigre, con rivales fuertes del interior y también de la zona metropolitana. Lo sacó a Rodríguez por lesión. Creció mucho colazo del lateral izquierdo. Ni hablar de Prediger, un león en el medio que se aguantó la amarilla y la advertencia de Pitana. Mejoró a Montillo, a Cavalaro, al central Rodríguez, al Tucumano. Mejoró a Hanson, lo hizo goleador a González, a Cavalaro, a los titulares y a los suplentes. Todos rindieron. Todos se sintieron cómodos con Pipo Grosito. Agosto creció, creció y casi no perdió, porque las derrotas de Tigre tienen que ver con la Copa Superliga. Con Racing, por ejemplo, y termina pasando. Y con Unión, que también termina pasando. Así que ganó siempre el equipo de Gorosito, que tenía una deuda con el club, porque claro, él llega en un momento de la Copa Sudamericana, hay un cambio de entrenador. El equipo crece como ahora, llega a la final con San Pablo. Estaba perdiendo en Brasil, en el Morumbí, y pasó en el entretiempo lo que todos sabemos. Una amenaza, mostraron un arma, los jugadores decidieron no salir a jugar el segundo tiempo. Y bueno, tuvo que pagar Pipo Grosito. Y desde allí no volvió más al club, volvió recién ahora. La dirigencia le agradece también al Edesma por el armado del plantel. Recordemos que en esta temporada, en este año, Tigre tuvo cuatro entrenadores. Edesma, Blain, jugó un partido. Echeverría diez partidos, hasta la llegada de Pipo Grosito. Señoras y señores, Tigre, el matador de victoria, es el campeón. Aquí está el campeón, señoras y señores, el campeón de la Copa Superliga. Aquí está Tigre, campeón de la Copa Superliga 2019. Aquí está el equipo de victoria, que se ha quedado con esta copa. Tigre, campeón de la Copa Superliga. Le ha ganado la final a Boca, por dos a cero. Aquí en el estadio Kempes de Córdoba. Aquí está el campeón, Tigre, campeón. ¡Gracias!